Una impresionante victoria muy merecida por parte del glorioso club de fútbol Monterrey ante un Inter de Miami mucho peor de lo que se esperaba. La verdad es que el equipo este con las cuatro ausencias que tiene por lesión, más las figuras que tanto pregonamos, más el mejor de todos los tiempos como lo es el caso de Lionel Messi, pues ni así pudieron hacerle frente a un equipo del Monterrey que se plantó con autoridad. Se plantó con gallardía, se plantó con valor, se plantó con huevos. Él hizo frente al Inter de Miami, que ayudó lo que pasó la semana pasada, que amalgamó esta unificación, afición, equipo, un estadio a reventar. Y me gustó mucho que, a pesar de que hubo muchos fifís y muchos mudistas en torno a ver a Messi, en torno a ver al mejor del mundo, que es muy válido, que si tienes la lana para pagarlo, lo pagas y vas. La mayoría del equipo de Monterrey, la mayoría de la gente, se metió a ser un hincha de rayados, abuchando al rival, metiéndole presión y le pesó. Fíjate que yo pensaba que no le iba a pesar a Messi y estaba completamente enardecido, completamente fuera de sí. Hoy no es un gran partido de Messi, hay que decirlo, toca de más a menos la pelota. Obviamente tiene un equipo muy malo, muy limitado, en el cual no se puede basar con nadie, ¿verdad? Él le entrega balones y le entregan sandías, papayas, melones, cualquier otra cosa, piedras, clavos, cualquier cosa, ¿no? Horripilante. Pero concentrémonos en el Monterrey. Miren, usted me va a decir, oye, es que el primer gol fue un error del portero. Claro, pero hay que estar ahí, hay que presionar. ¿Qué hace el Monterrey? ¿Qué hizo rayados? Va y presiona, el Tata Martino también muy inocente, sabiendo de la calidad tan baja de sus jugadores que tiene en la parte de zona de seguridad. Salen jugando, todo el tiempo salen jugando. ¿Qué hace el equipo de la pandilla? Presión alta. La entrega el portero Callender, muy bien Brandon Vázquez en presionar y solamente la manda a guardar para el 1 por 0. Donde mejor jugaba el Inter o donde más hacía algo de daño, ahí es donde llega el gol. Oportunísimo el gol de Mr. Brandon. Y aquí viene esa lección que les digo que da el Monterrey. A mis tigres que quedamos muy, pero muy mal parados ante las oportunidades que presenta la Conca Champions. Ayer mis tigres tienen igual manera un error del portero para ir ganando. Hoy el Monterrey tiene de la misma forma error del portero para ir ganando. ¿Dónde está la diferencia? El que el Monterrey se planta con ganas de más. En que la pandilla va y busca el segundo, y busca el tercero, y casi cae el cuarto, y sigue, y sigue. Y bien lo dijo el tal Ortiz, este equipo se va a dedicar a proponer. Primero aguantó, bien, entre líneas, escalonando a Messi, que era el único referente de peligro que tenía el equipo del Inter de Miami. Lo hizo bastante bien. Hoy es un entorno perfecto. Un partido perfecto del equipo de la pandilla del Monterrey. Sensacional, maravilloso. Es un equipo en el cual debe de sentirse representado usted, aficionado rayado, de que el tal Ortiz, yo sé, me va a decir, no ha ganado nada, lo importante va a ser la liguilla. Es correcto y es cierto. Pero en el camino se están notando cosas diferentes de ese equipo del Monterrey. Sería, no sé, de muy mal gusto yo buscarle a Segúnez a un partido que fue tan bien jugado, tan bien aprovechado, tan bien sacado. Y fíjate, una alineación que tenemos muchísimas dudas. Estefan Medina de Central no nos gustaba nada y hoy juega un partidazo. Partidazo el parce. Guzmán de Central por izquierda. Eh, casi le truena el brazo a Luis Suárez, que estuvo golpeando, fauleando, llorando y casi le fractura el codo en un jalón al estilo Sergio Ramos a Mohamed Salah. En serio. Hoy el Inter de Miami vino a ser un equipo rascuacho, naco, a buscar faltas. Sudamericano muy feo, muy bajo, de muy bajo nivel, muy terrible. El Jordi Alba, ese llorón reclamando todo, va y patea y va y patea. Qué bueno que lo echaron, vámonos. Y Messi, cuando no haya compañía, cuando no haya esa sinergia para hacer fútbol que él sabe hacer, cuando no hablan su idioma, ¿sabes qué? Él se olvida y se va. Y se pierde y ya la segunda parte tocó la pelota un par de veces nada más. O sea, no fue necesario tanto miedo a Messi porque él solito se fue diluyendo en su capacidad porque la verdad no aspiraba para más. Aparte, sí viene tocado, viene lesionado, está muy claro. El segundo gol es un golazo. Hoy para mí el MVP del partido lo he criticado. Hoy tenemos que darle un aplauso al señor Verte, 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 Verte Rame. Hoy Verte Rame anotó un golazo fuera de serie. Viene presidido de un error, es correcto, pero la forma en la que impacta la pelota, que va al ángulo, impactante, es golazo. Y luego él participa en el siguiente gol, que es un error en salida otra vez del Inter de Miami, pero ahí está la clave, aprovechar los errores. Verte Rame la clavó al ángulo. Verte Rame recupera, manda un centro al área donde aparece Gallardo solo, remata de cabeza y gol. ¿Qué hicieron mis tiras ayer? Regarla, fallar. Guiñac tuvo dos, falló. Corriarán le tuvo miedo al portero, se la entregó a Marcelo Flores, que también falló. Ayer Tigres falló. Tuvo las mismas oportunidades contra equipos igual de malos, hombre. Ligeramente mejor el Columbus que el Inter de Miami. Da igual, es una liga de caricaturas, hombre. Es una liga de ficción, es una liga de espectáculo. Allá los deportes reales, pues son la NBA, son la NFL, son las grandes ligas. Y párale de contar, puede ser el hockey si tú quieres. Pero lo que es la lucha libre, pues es show. Y el fútbol, pues es show, hermanos. O sea, no hay nada de esa liga. Solamente que hoy el Monterrey se dedica a salir a ganar. Bien lo dice el himno. Que sepan que salimos a ganar y el Monterrey sale perfectamente a ganar. Y sabes qué, jugando un día después que los Tigres, se cansó menos que los Tigres. O sea, veo con más piernas, con mejor stamina, con más entereza. Evidentemente el marcador ocupó menos esfuerzo en ganarle un día después completo al Inter de Miami. Que mis Tigres que solitos se metieron en problemas y terminaron sin piernas, de unos cansadillos. La verdad es que el clásico que viene va a ser, si Tigres va a jugar igual como viene jugando, esto va a depender del Monterrey. Si el Monterrey se pone a jugar como lo hizo el día de hoy, nos van a meter 13. La defensa de Tigres no está ni tantito lejana a lo que hizo hoy el Inter de Miami. Estamos igual, ligeramente mejor, pero así. Y Brandon Vázquez se va a papear. Verterame se va a papear. Canales se va a papear. Va a regresar el corcho. Va a regresar ya algún otro elemento como Moreno. Y vamos a ver un Monterrey entero, completo, poderoso. Y mis Tigres, dando mucha pena. Hoy, la verdad, es que si algo podía todavía meterles esa limón en la herida de Tigre, es que el Monterrey saliera a desaparecer al mejor futbolista de todos los tiempos. Solamente un detalle que no me gustó y que sí quiero compartirles. El estado de la cancha. Ahí les encargo, mis hijos. Les encargo que arreglen la cancha. Miren que si presentaron este bodrio de cancha al mejor futbolista de todos los tiempos, que es Lionel Andrés, Messi, Cuchitini, háganse un favor, limpien la cancha, métanle a los agrónomos para que haga algo diferente con la cancha. Pero debe estar impecable para que el próximo sábado, a las 9 de la noche, visite esa cancha el Rey de Nuevo León. El tipo que más goles mete en esta ciudad, el tipo que más goles mete en clásicos, merece una cancha como un billar. Merece canchas de primer nivel. No ese bodrio de cancha. Perdónenme. Puede ser el último clásico de André Pierre Guignac. Puede ser uno de los últimos clásicos de André Pierre Guignac. Preséntenle una cancha de mejor estado. Está muy feita, en serio. El Rey de Nuevo León merece una cancha a su nivel. El Monterrey lo gana. Lo gusta. Lo golea. Y desapareció a Messi en Friends en un partido perfecto. Escenario perfecto. Escenario perfecto. Afición rayada. ¿Qué les cuesta apoyar así? Quitarse esa frialdad que siempre les representa. Yo lleno el estadio. Lleno y comprenetrado con el equipo del Monterrey. Mención honorífica. El MVP de la eliminatoria. Sin duda alguna se lo lleva Fernando El Tan Ortiz. Él logró sacar de quicio a Messi. Sacar de quicio al Tata Martino. Volver loco al Inter de Miami. Unir a la afición rayada. Llenar el estadio. Y aplaudir al equipo del Monterrey. El Tan Ortiz hoy tiene a la pandilla del Monterrey como una familia que se había muy, pero muy desintegrado los últimos años.